¿Está aburrido de ver siempre los mismos gráficos y los mismos cubos en el mismo sitio? Pues sí, la verdad es que sí, estoy un poco aburrido de ver siempre los mismos cubos. Y yo tengo la solución para que usted deje de ver los mismos gráficos en su juego. La solución a su problema para que deje de ver los mismos gráficos es un nuevo paquete de texturas. Para dejar de ver esto y pasar a ver HD, bueno no está en HD pero está en 3D. Este paquete de texturas le ofrecerá objetos en 3D como estos que está viendo. El pez globo, el pollo, la manzana, la manzana encantada, un pedazo de pollo parece, pan y una buena sopa. Y no solo se aplica en las comidas, también en los otros ítems como las pociones, un caldero y polvo de blaze. También hay una lágrima de gas. Y pare que aún no es todo porque también en las armaduras y armas también están en 3D. Todo lo que usted se pueda imaginar está en 3D, tanto tintes como huevos, como perlas de enders y varas de blaze. Todo está en 3D. Este paquete de texturas puede ser de usted, solo para usted, en 8 diamantes. Pero si llama ahora se lo podemos rebajar a 7,99 diamantes. Y si llama en las últimas 24 horas le podemos regalar este creeper que no hace nada. Le podemos regalar este creeper que no hace nada, es súper inofensivo. Como he dicho, si llama ahora le damos a este creeper que es súper inofensivo. Llame ya el número que aparece acá abajo porque hay muchos clientes intentando comprar el nuevo paquete de texturas en HD. Bueno, en 3D que siempre me confundo. Y mire las opiniones de la gente sobre este nuevo paquete de texturas. La verdad es que prefiero jugar sin el paquete de texturas, ya estoy cómodo. Siga el maldito guión. Eh, digo, sí, es un increíble paquete de texturas. Realmente, deberían comprarlo. Oyo, si dices que este paquete de texturas es increíble, te libero. La verdad es que este paquete de texturas es increíble. Bien, ya cumpliste, puede salir. Llame ya, que se están acabando. No sé cuántas veces voy a repetir lo mismo de llame ya al número que está acá. Al 3-1-3-3-3-1-3-3. No sé cuántos 3 he dicho en este día, pero bueno. Llame ya que se acaban los paquetes de texturas. ¿Eh? ¿Me están informando que son gratis? ¿Y yo pa' qué hice todo este video? Ay, bueno, da igual. Voy a seguir jugando a Fortnite, que estaba bastante entretenido últimamente. Y bueno, si les ha gustado pueden suscribirse y darle like. Seguir en la página de Twitter que estará en la descripción. Y en la descripción también estará el paquete de texturas. ¡Quítate de... ¡En medio! ¡Fuera! ¡Adiós! ¿Ya terminamos? Ah, cierto, que había que darle al botón. ¡Adiós! Gracias por ver el video.